luces, cámara, acción, volteo la cámara, ahí está voy a esperar tantito que se conecte la raza para tener una pequeña charla el día de hoy ahí si les gusta esta publicación por favor ahí comparten y si no les gusta pues ni modo, pues no, no pasa nada verdad no sucede nada, así de que espero que me se conecten un poquito de la raza y empezamos con una charla del día de hoy muy interesante precisamente para lo que tenemos aquí hoy en día les mando un saludo aquí desde Ocampo, Tamaulipas para todos los que nos ven en diversas partes de México y del mundo entero un saludo para toda la banda miren el día de hoy tengo un caso interesante que quiero compartir con ustedes es precisamente hablando del tema de inmovilizadores aquí en nuestro negocio Soluciones Automotrices Alta Electrónica Automotriz constantemente atendemos muchos casos muy interesantes pero el del día de hoy sí me causó realmente interés compartir y más que nada para abrir los ojos de hasta dónde me sirve realmente un encuentro de algún tipo de entrenamiento y hasta dónde se queda limitado si les gusta esta publicación compartan por favor esta transmisión en vivo a grupos, en sus perfiles, donde sea está muy interesante lo que quiero mostrarles el día de hoy fíjense bien estoy trabajando con un vehículo es un Focus 2008 tipo Europa que bueno lamentablemente a este vehículo le instalaban la batería al revés invirtieron lo que es la polaridad bueno eso ya quedó resuelto no pasó a mayores el módulo de control está ya operando si tuvimos que hacer una reparación aquí al clúster de instrumentos ya está funcional incluso aquí lo tengo ya nada más en prueba falta hacer el armado pero el vehículo quedó inmovilizado aún estamos en proceso de reparación ese testigo que alcanzan a ver ahí destellando es el sistema Antitef System hago lo que es la introducción de la llave ahí está destellando y pues bueno no hay condiciones de estar pero resulta que nos encontramos estos famosos aparatitos estos que están aquí estos que son muy usuales son muy necesarios de tener son ya prácticamente más que las pinzas y el desarmador hay que tener esto aquí ya y realmente nos sirve para mucho miren déjenme colocar aquí mi teléfono porque esto nos puede engañar si no aprendo a diferenciar el proceso de análisis y hasta donde esta cosa puede tener alcances para que me puede servir pues si para leer el chip pues si voy a ponerle aquí vamos a leerlo ahí va a empezar a leer inmediatamente inmediatamente me detecta el chip y aquí está ya listo ahí está me dice que es un DST40 y D63 de Ford ahí está ya está detectado ahí está pero resulta que este aparatito tiene también una cualidad me permite a mí en funciones especiales voy a cambiar la cámara me permite a mí precisamente saber si se detecta lo que es la antena y fíjense lo que va a suceder voy a colocar aquí esto déjenme así puedo agarrarlo ahí me voy a hacer garros fíjense bien lo tengo en la opción de detección de señal de antena voy a colocar lo que es la llave fíjense bien ahí está fíjense pues si si me pongo a revisar pues si me va a decir que la antena está bien mira ahí está está detectando sí claro ahí está pero qué está sucediendo puedo hacer caso yo del pillido aguas esto a ti te puede sacar de onda y puede definitivamente ponerte en aprietos y te dejas ir por estos aparatitos que solamente te van a detectar con ondas sonoras si funciona o no funciona ahora cuál es la bronca aquí tenemos al señor de señores que este es el que te va a decir qué está sucediendo tengo conectada a la antena la señal TX y RX de la inmovilización aquí está esta antena este sistema es un protocolo WART que todavía funciona la antigüita tenemos una transmisión y una recepción transponder transmisión antena recepción ahí está TX se acabó el asunto aquí tengo ya canal T y canal R transmisión y recepción de datos voy a incursar la llave ahí va estoy viendo claramente en el canal amarillo donde debería de tener lo que es la transmisión de datos no existe y lo que sucede voy a pausar aquí ahí está voy a hacer una medición aproximadamente tengo alrededor de es que llega un cliente ok ahí está tengo alrededor de cuatro son tres son dos déjenme ponerlo aquí más abajo ahí está lo tengo en una escala de cinco me está llegando 2.5 de amplitud TX RX lo que es la recepción la transmisión perdón lo tengo aproximadamente a aquí si le voy a hacer la medición 12 voltios un protocolo WART en este modelo me está funcionando a 12 voltios vean ustedes que no tengo amplitudes en la en la antena y no tengo incluso lo que es la señal del TX el código que me da este modelo por medio del PADS es el código 11 para que ustedes puedan sacar el código de los sistemas PADS hay que dejar lo que es la llave puesta por más de un minuto e inmediatamente te va a empezar a dar un código el destellador de la inmovilización en este vehículo tenemos un código 11 en el cual nos indica el sistema PADS que no está recibiendo señal del Transaver que es precisamente la antena y esto es el tablero acordemos que antes de hacer precisamente estos análisis necesitamos saber en qué modelos y en qué vehículo dónde es que se almacena la inmovilización en este vehículo va en el tablero código 11 me está diciendo que no está recibiendo el tablero la señal del Transaver y el Transaver precisamente es la antena y lo que yo estoy viendo con el osciloscopio es de que número 1 no tengo las amplitudes correspondientes no tengo la señal del TX del transmisor o de la interpretación del transponder no tengo tampoco la amplitud vuelvo a repetir del protocolo acordemos que un protocolo de comunicación debe de respetar amplitudes tiempo anchura todo lo correspondiente y aquí definitivamente no estoy viendo ese tipo de condiciones entonces para qué me sirve a mí ir a cursos en donde me van a enseñar a usar un aparatito de estos y que ponlo aquí y que lee acá y se acabó si al final de cuentas no voy a poder resolver esta problemática qué está sucediendo aquí que la única forma garantizable de decir si mi sistema funciona o no es analizando precisamente con mi osciloscopio las señales de voltaje que los sistemas están entregando así de que les dejo aquí este pequeño dato para que ustedes antes antes de escoger curso de capacitación que obviamente no es de que lo hagan con un servidor hay muchos lugares y muchos compañeros muy competentes que pueden entregar cursos muy buenos pero antes de que vayan a cursos de capacitación en inmovilizadores señores por favor no vayan a que les enseñen a usar aparatos de este tipo aquí les estoy comprobando que esta cosa se quedó corto no me sirve para nada y si esto no me sirvió para nada imagínate tú las rueditas esas que acercas aquí y que prende LED y ya definitivamente vas a decir la antena está buena si me dejo ir por esto definitivamente esto me va a echar a perder mi diagnóstico cuál es la única manera aquí está analizando las señales de la electrónica número uno no hay transmisión número dos no hay amplitudes en recepción número tres diagnóstico final antena hay que reemplazarlo ya una vez que el cluster está reparado al computador no le pasó nada haciendo la instalación de antena quitar y poner el vehículo tiene que arrancar porque esta pieza solamente me da la función de interpretar las señales si cambiar el tablero o el computador si necesitaría hacerle precisamente el aprendizaje necesario dice yan carlos garcía saludos jefas hasta monterrey yo hice mi proveedor de antenas brother lo siento bastante pero tu proveedor de antenas y esta cosa mira nada más no lo tiro porque como quiera me sirve para hacer clonación de chips y paralelos chips eso si sirve verdad pero esto esto es lo único probado por la electrónica para decir funciona o no funciona así de que ahí les dejo y les abro las nuevas fechas de capacitación tenga Tamaulipas por ahí tenemos proyectos para monterrey nuevo león por cierto ya viene el tomo 7 inyección directa de combustible y todos los encuentros que nosotros tenemos son basados en los análisis de las señales del sistema no vamos a perder tiempo con diapositivas ni mostrándole como da vuelta un eje y que 5 o 6 vueltas por cada revolución tanto de presión no 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 señores a lo básico a lo concreto así de que ahí les dejo este pequeño video espero les agrade raza si les gustó ayúdenme a compartir ayúdenme a compartir este video nada les cuesta piquenle ahí compartir con sus compañeros amigos créanos que esto lo hacemos con mucho gusto precisamente para apoyarles en sus diagnósticos para apoyarles en sus resultados porque nosotros queremos igual como ustedes que seamos precisamente profesionales en todo el sentido de la palabra es decir aprender a hacer las cosas bien así de que les mando un saludo desde Ciudad Ocampo Tamaulipas desde mi negocio Solución Automotrices Capacitación Tenga Tamaulipas de la Dirección de Control de Calidad Triple E de Rolando Seguro y si este pequeño video tutorial te gustó dale compartir y pues bueno el proveedor de antenitas guárdalo guárdalo como quiera para algo debe servir el proveedor de antenitas así que saludos y buena tarde ¡Gracias! 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 ¡Gracias!